Soy Pedro Canicova, soy editor de Many of Them y estamos aquí para presentar You Wanted to be Art and I Wanted to be Magazine, una conversación entre Many of Them y Hilary Lloyd. Mi nombre es Antonio Macarro, trabajo conjuntamente con Pedro Canicova como editor de Many of Them y fundadores de Many of Them, también de la publicación, y estamos aquí para presentar la exposición. Pues Many of Them es una publicación que se fundó en el 2008, surgió con una primera publicación que editamos muy pequeñita. Siempre digo que nunca tuvimos la idea principal de tener una publicación o tener una revista, sino que simplemente era como un pequeño dispositivo editorial que lanzamos con la única idea que era autoeditar unas imágenes y unos textos que teníamos que no habían sido publicados en otros medios más generalistas con los que colaborábamos en ese momento. Y gracias a una ayuda o gracias a una beca, me acuerdo, hicimos ese pequeño libro que distribuimos y empezó a funcionar bastante, tuvo como un recorrido y como un circuito y a su manera ese pequeño dispositivo editorial para nosotros fue como un acercamiento y como generar un espacio propio, libre, sin ningún tipo de compromiso comercial, etc., como lo que puede ser ahora el mundo editorial, en el que verdaderamente lo que nosotros intentábamos era acercarnos y aproximarnos y hablar o conversar con los artistas que nos interesaban y con los medios que nos interesaban en ese momento, como puede ser el cine, la moda, el arte, y sobre todo trabajarlo desde una manera mucho más transversal e intentar generar como un diálogo y un espacio de convivencia y de encuentro. Llevamos diez números, es verdad que a lo largo de estos, bueno, llevamos diez números, empezamos en el 2008, pero para nosotros ha sido por momentos vitales también como la línea espacio-temporal así un poco difusa, pero sí que llevamos diez números, lanzamos ahora nuestro número diez, que es nuestro número aniversario, y bueno, es verdad que Many of Them en el recorrido ha sido como una evolución, ¿no? La evolución en cuanto a su forma, en cuanto a su dimensión, en cuanto a su naturaleza, pero siempre manteniendo esas premisas que yo creo que estaban desde el primer número de ese espacio propio en el que generar encuentros y poder propiciar diálogos entre las disciplinas de una manera transversal, abierta, libre, e intentando explorar nuevos lenguajes y nuevos horizontes. Bueno, pues con Hillary Lloyd nuestra colaboración se remonta ya a varios años y varios números a lo largo de todo este proceso, de todos los trabajos que hemos desarrollado juntos, también ha surgido una amistad, y cuando nos propusieron realizar la exposición, conmemorando los diez números de Many of Them, pensamos que Hillary era perfecta, porque nuestra necesidad de habitar el espacio artístico de una manera con sentido, se basaba en la idea de que un artista vehiculara a través de su lenguaje lo que era el proceso de edición. Con lo cual, Hillary surgió como la mejor opción, tanto por su trabajo, que nos encanta, como por nuestra relación de amistad y por cómo hemos trabajado con ella los últimos números. La relación con Hillary comenzó de una forma muy natural, nosotros teníamos ya una relación de profesional con su galería en Londres, Addy Coles, y habíamos trabajado con varios artistas de la galería y la verdad es que en uno de los e-mails, las relaciones públicas de la galería, en un momento dado, nos presentó a Hillary. Nos dijo que por el tipo de publicación que realizábamos, Hillary podría encajar perfectamente, nosotros habíamos estado previamente en un desfile de Loewe, en el que ella había participado haciendo el set, nos había encantado, pero es cierto que la recomendación de la galería temporalmente vino perfecta y hablamos con Hillary y a partir de ahí vimos que había una conexión inmediata y empezamos a colaborar juntos, realizando imágenes para la revista, proyectos, tanto entrevistas como imágenes, numerosos proyectos que nos llevaron a pensar que era perfecta para esta exposición y de ahí surgió nuestra colaboración. Para nosotros era, simplemente como añadir, para nosotros era, de cierta manera, el ejercicio que teníamos previsto cuando nos propusieron la exposición. Evidentemente, cuando revisas los 10 años de una publicación, nosotros lo que no queríamos, la idea que teníamos al principio era como hacer una exposición altamente nostálgica, como revisar el pasado o, por ejemplo, un tipo de display, queríamos subir también, aunque esta exposición tiene algo de display, pero más en un sentido artístico, sino que lo que no queríamos era como caer en esa especie de reading rooms, como de salas de lectura, de los números de poder adentrarte en los números anteriores o articular los números anteriores de otra manera de traerlos al presente, sino que lo que queríamos era hacer como un proyecto artístico nuevo y a su manera, cuando hablaba Pedro de las colaboraciones que habíamos hecho en los números anteriores con Hillary, había mucho de esto. Nosotros, en cierta manera, la manera que hemos trabajado siempre con Hillary es como proporcionarle a ella y enviarle a su estudio como piezas que para nosotros eran muy importantes y que ella, con ese trabajo que hace ella siempre de shifting, de transformación, utilizando su lenguaje a llevar esos objetos, esas imágenes previas que ya existen, a otra dimensión o a otro lenguaje, para nosotros era un poco el ejercicio que siempre habíamos pensado en esta exposición, de cómo ella, en ese momento, en los números anteriores, lo había resuelto a nivel de imagen y en este caso era hacer ese mismo ejercicio de traducción, pero a un espacio expositivo o un espacio artístico. Pues, no, yo creo que el texto de sala de la exposición refleja muy bien el proceso de trabajo que hemos llevado a cabo para producir esta exposición y, como bien dijo Hillary en ese texto, ha habido muchísimas conversaciones, muchísimos encuentros en los que la atención salía y entraba de la exposición para recaer en otros temas. Nos dimos cuenta que éramos personas con unos intereses muy transversales y que eso debía quedar patente. Tanto nosotros, como editores, como ellas, como artistas, queríamos de alguna manera explorar los límites de cada actividad y de ahí que ella se sintiera atraída por ser algo que no es, como es ser más revista y de ahí que nosotros también nos sintiéramos atraídos por ser algo más que era el arte. Aunque el arte, por supuesto, siempre ha estado presente en nuestra publicación y nuestra publicación no es una publicación donde haya categorías académicas de lo que es cada cosa, sino que, y yo creo que eso es muy contemporáneo en todas las actividades, sino que cruza transversalmente muchísimas disciplinas. Entonces, en una de esas conversaciones, Hillary materializó el título de la exposición You Wanted to Be Art and I Wanted to Be Magazine y quedó perfectamente reflejado ese impulso de ambos extremos por tirar hacia un lado. Y eso fue más o menos lo que hemos estado intentando aplicar desde entonces, vehicular los diferentes elementos que seleccionamos a través del lenguaje editorial o del lenguaje artístico, tirando cada uno de nuestro extremo y a veces viceversa, es decir, cada uno del extremo contrario, para intentar hacer balance. Yo creo que eso define bastante, de una forma cercana, el proceso de trabajo que hemos llevado a cabo y lo que hemos querido desde el principio. Sí, sobre todo hay algo que a mí me llamaba mucho la atención porque también trabajar con Hillary durante este tiempo en esta exposición para mí ha sido como muy enriquecedor, como seguir, ser casi como un testigo de su propio proceso de trabajo. Y al final es verdad que el trabajo artístico, entendido en su sentido más purista de la palabra, es una cosa que ella siempre decía, como que al final es una cosa muy endogámica, muy solitaria y es como un rato, como que tú te devuelves tu propio reflejo todo el rato. Entonces, lo que le parecía a ella interesante de trabajar a partir de una revista o concebir esta exposición más como revista, aunque es verdad que es un arma doble filo porque al final su naturaleza es artista y muchas veces es como que esos límites estaban todo el rato oscilando casi como una aguja, como a veces aquí y a veces allá y es verdad que a ella lo que le apetecía era como trabajar desde un sentido más de la colectividad, de la escucha, de... sí, es una idea que ella siempre tenía, decía, a partir de ahora siempre quiero hacer todas mis exposiciones con más gente, cosa que, bueno, es una idea, pero luego también es verdad que existe la posición siempre del artista y la posición del pensamiento único, pero sí que es verdad que siempre ha sido como esa especie de aguja en oscilación, entre un lugar, otro y, bueno, y sobre todo trabajando desde una generosidad absoluta. Yo siempre digo que para esta exposición, yo siempre le decía a ella porque ella nunca, a mí me pareció muy interesante que ella nunca tenía una solución formal final. Para mí es importante, porque, claro, este número, que es algo que es interesante también, va a convivir con el número físico de la revista, es decir, está esta exposición y luego está el número 10 de la revista y nosotros lo que le pedimos es verdad que había un cuerpo de trabajo que había que generar, todo está creado específicamente para esta exposición, menos algunos vídeos de ella, pero sí que es verdad que se generó un conjunto, un cuerpo de imágenes que generó para este número de la publicación que parte también se han expuesto aquí y ese cuerpo de trabajo lo generó junto con la artista Ancea Hamilton, que es como una artista que también nosotros hemos colaborado con ella en la publicación y nos gustaba, en cierta manera, que esta exposición con ese cuerpo de trabajo específico funcionara como un espejo entre lo que es la publicación y esta exposición. Sí, eso fue en lo referente a lo que es el proyecto de Hillary dentro de la exposición. Como indicábamos anteriormente, es verdad que Hillary además en el proyecto inicial lo que propuso fue vehicular a través de su lenguaje propuestas de otros artistas con los que nosotros hubiéramos colaborado en los últimos 10 años, tanto en el último número, como bien ha indicado Antonio, con Ancea Hamilton o Soil Thornton, como anteriores hitos de la revista, personas que hubieran significado para nosotros algún punto importante en nuestra trayectoria. Eso fue una parte complicada del proceso de la exposición porque fueron muchos diálogos con los artistas y fue, de alguna manera, intentar que ambos lenguajes colisionaran y emergiera algo común. En ese sentido, contamos, como he dicho, con Ancea Hamilton o con Soil Thornton, pero también tenemos trabajos de Jack Halberstam, tenemos trabajos de Takashi Homa, un fotógrafo japonés maravilloso de referencia. Contamos con el apoyo de artistas y diseñadores, como por ejemplo son Julian Dosena para Paco Rabano y Jonathan Anderson para Loewe, firmas con las que hemos trabajado en la revista y que están también vinculadas a Hillary por su trabajo con ellas.